A ver si sale, esta jugada, tiro, su tiro bastante afuera, se va a trínsito, va a dominado por ese lado, el bicho del portero Romero, quiere entrar primero, ahí está el portero Romero, bajo el lado allá, al lado del bicho, un bicho, así va a pasar el segundo palo, otro bicho, ahí está el bicho, ahí está, ahí está el bicho, vamos a ver, ahí está Chubey, y vos entro, ya van opinando, ya vamos tranquilo, es una madre, ya ven los espacios, está saliendo tranquilo ahora Atlético, desfile por el otro sector, vamos a ver que sale, ahí está, desfuego a las puertas, ahí está Alberto, vamos a ver que sale, ahí está Alberto, tu la portería, está volviendo también, ahí está Chubey, tira la portería, ahí está, solo, solo, ahí está, ahí está, ahí está, entró, al centro, siguiendo el palo, primero el ambiente Atlético, perdiendo su brazo, primero el portero, ahí está allí, ahí está, está abriendo la ganancia, ahí está el jugador, es un jugador, salido hacia atrás, ahora llegó el siguiente, va a respirar, Atletico, ahí se va con todo el jugador de Atlético, tiró el filtro. Ahí se va animando a ser visto el filtro por el lado derecho. Ahí está a cuidar. ¡Vení, vengo! ¡Vení, vengo! ¡Vení! ¡Vení, vengo, vengo! ¡Vení, vengo! Me divino, lo que haces primero. Un saludo, un buen pasito caja... y es la oportunidad que llegue... Ahí se va Vachidonando, ahí se va Vachidonando... Ahí se pija la defensa, está entrando! Ahhhhh!!!! Ahí va saliendo con Winzak!!! Esta parada que le va, ahí está Guiloba por abajo, ahí está Roberto Tirocio, portería, segundo palo, primero la región a Romero, Alberto, ahí está el balón, 1 y 2 en la barrera, el portero Romero, Tirocio, portería, ¡oh! 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 ¡Ahí está, ahí Collón, escribió ahí Al ¡Ahí Subió Hay Esperanza, Al Escolón, Nooo, bastante lejos está ahí, ahí está el otro, ahí está el otro, ahí está mi compañero, ahí está mi compañero, ahí está mi man, el centro, el centro hay que cuidar mis compañeros, y saca con dos a los dos, y vamos con la inspirancia en este área, y aquí, hoy estamos, ¡Gol! Y ahí estaba el cabeza, el jugador de la que saca número 8, ahí estaba el rey a putas, ¡Gol! 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 ¡Que Pazônimo! aquí está Gomes, ¡Gol! ¡Gol! ¡Aplausos! ¡H multiply piloto! ¡Gracias!